L jamás new assango c gusto y se lo damos siempre a todos muros Ey, me lo mío, eso creo vato te noqueo en el torneo, en el campeonato este tío me ha dado para dormir ósea a ti te va culeo y a él no los trató de annoyaco yo les llamo el flow, respeto, tu eres un cristal opaco hermano perteneces a los hombres de paco Yo me llevo el cobre y hago que sobre para mis gatos Y te cuento el relato de lo que hace rato estuvimos haciendo Porque vimos corriendo a la polis Andor tranqui en un vis-a-vis Siempre estoy tranquilo negro, estoy fumando cheese Y estoy viendo el cielo azul aunque lo veas Porque cuando tira fritirita Se dieron cuenta que nadie lo imita Los hombres de Paco contra los niños del Michu Piensa que su fe mueve montañas pero no es mi dinamita No es mi dinamita, nosotros somos este cuatro que explota Cuando sacamos rap somos bonitas Las frases que sacamos, las vuestras son como que Vuestra mente se adoctrina Se adoctrina y tirita Bro, rapeo y llora Cleopatra y se masturba Afrodita Lo que el alma dicta Baja nubis y me dice Sube conmigo a fumarte un pay que te sube Más que la nube en la que estamos ahora mismo Vosotros estáis que enundicís con el mensaje Y solo es un viaje para traerte de nuevo al circo Valdite imbécil, soy como Mirko Klokov Hoy te morí y no te trato de bro Amigo, esto es una bomba molotov Y nosotros son siete hermanos, os doy la actualización Me fumo una vía, estoy dando aquí mi vía, mi vía entera tía Entérate ahora que te di mi energía Naciste en el cielo y te moriste en ruinas En ruinas encuentro trazos y no me hables del circo Siendo tú el mayor payaso Que la vida ya te ha dado mil fracasos Y que colman de pareja la gota que colma el vaso Lo siento hijo de puta Vas a ver como te cobro hasta el reintegro Hoy te corto el cuello con cuchillo jamonero Por el tombo de república sacarte el 3-0 ¿Has visto como se hace? Tú eres un friki que hace R.A.P. Que quiere ser comercial para vender Con el gorro de pesca no vais sin triunfar en esta red Viene carnes Me la bailo hasta que Zaragoza grite compadre Vengo ahí de Vanessa Me sera peando por la mañana Tres, dos, uno Yo, rapear por la mañana debería de ser delito Pero más dejar a simios a enganchar un micro En cambio ve a estos chicos que no son bonitos Yo les enseño el logaritmo perfecto Pero bro, ¿qué te pensás? Que esto es un casting Yo rapeo de noche y de día como si fuera fácil Vos sos el que me toque a mí Créeme que no sería lo mismo si estuvieras 40 en el ranking En el ranking donde quieras yo te premio Si quieres en escena yo en la calle te enseño Sabes por qué sé que yo te premio Tú me ganas el tuyo Yo con sueño Yo con sueño Mira mi gorro pescadero Y después mira la pared, mira el sueño No hablas distintas cosas que el genio Que no entiendes nada, tú solo de formatos Temeo, amigo Me llevo el trofeo y golpeo a tu primo Este pavo lleva el gorro pescadero Y el feo, de hecho, es friqueo, mendigo Es todo relleno de un formato, hermano Me encanta que vivas de tus sueños Pero algunos tenemos que levantarnos temprano Que en mi barrio no exista más maltrato Ese es mi cueño, querido Paco, saber que los niños felices son del orfanato Son del orfanato, en tu barrio no hay maltrato Ahora te lo ofrezco yo, troyaco Que yo te aplico rap bueno Que no estoy en el formato Y tú estás probando veneno Estoy pasando el rato Contando relatos, fumando y elato Diste que en mi barrio no hay maltrato Hay niños del orfanato Y hay tiros sin asesinatos Claro, él es del barrio pero fuma en el ato Por eso intermedlo trato De donde vengo yo es difícil el trato Triste el del orfanato No pensaba lo mismo el que me pidió mis zapatos No te pido tus zapatos, don Gólico Yo he hecho mi camino crónico El acá define a alguien que es sólido Y justamente Paco resulta que no es anónimo Claro que no es anónimo Y que tú eres un toyaco, hermano En vuestro barrio hay tiros, hermano En la batalla blanco Vosotros no improviséis tanto ¡Bien! ¡Pamá, mamá, mamá! ¡Con Manipaco! ¡Lo quiero en tres, dos, uno! ¡Se la lleva Nacho y Víctor! ¡Un aplauso para Paco y tú!